buenos días mis chicas y mis chicos cómo están espero que estén muy bien hoy quiero desearles que tengan un excelente día un excelente viernes y por supuesto desearles que tengan un excelente fin de semana que es su fin de semana esté lleno de muchas bendiciones de muchos éxitos para ustedes y pues como ustedes saben hoy es viernes el viernes el cuerpo lo sabe y pues el estómago lo sabe también así que hoy quiero compartirles lo que preparé para almorzar hoy preparé unos ricos y deliciosos sopes con pollo pero déjenme decirles que me quedaron súper deliciosos y no es porque yo no está preparado pero sinceramente están muy muy deliciosos ya saben que cuando uno cocina con amor pues la comida no sale súper deliciosa miren tiene frijol tiene pollo tiene queso tiene un poco de repollo o con no sé cómo la conozcan su aguacate que no puede faltar salsita súper picosita así como me gusta a mí pero sinceramente me quedaron de él y deliciosos y pues el día de hoy no voy a tomar cafecito voy a tomar una refrescante bebida para acompañar estos deliciosos sopes que sinceramente están súper deliciosa sencilla mi amor pero muy muy deliciosa si pudieran oler como huele deliciosos se les iba antojar así que quien quiere venir a acompañarme a almorzar venganza chicas y chicos vamos a almorzar sopes sopes con pollo pero como les digo están súper deliciosos y por mi bebida súper refrescante y si miras este vídeo y vas a desayunar a almorzar o a comer provechito dependiendo el horario que tú mires mi vídeo y vas a comer ya que en algunos lugares todavía es muy temprano ahí me dicen los comentarios cuál es cuál es su desayuno cuál es su almuerzo si les gustan los sopes o no les gustan o como los preparan también ya que uno los puede preparar con diferente forma uno le puede poner lechuga le puedes poner con tú los puedes preparar a tu gusto y yo en esta ocasión los preparé así pero como le digo sinceramente están súper deliciosos y esa salsita pica así como me gusta a mí picosita ya saben que el picante le da sabor súper delicioso a la comida y si miras este vídeo y están desayunando almorzando comiendo provechito ya que yo voy a empezar a almorzar pero sin antes quería saludar los desea les que tengan un excelente día excelente fin de semana que es su fin de semana esté lleno de muchas bendiciones de muchos éxitos para ustedes muchas gracias porque mira mis vídeos se los agradezco lluvia de bendiciones para cada uno de ustedes y pues así es como termino mi vídeo dándole las gracias y antojándolos una vez más porque no me digan que no se les antoja sencillo pero súper deliciosa mi almuerzo y pues que tengan un excelente día excelente fin de semana y nos vemos en un próximo vídeo bye los quiero chicas chicos cuídense